Me quiero complicar la vida contigo Me quiero complicar la vida contigo Me quiero complicar contigo Sabía que esto iba a pasar Cuando preguntaste si tenía compromiso Yo miré pa'l piso y dije Si, tampoco iba a mentir Sinceramente no pensé que no te fuera a importar Luego creía que rápido iba a terminar Me quiero complicar la vida contigo Me quiero complicar contigo Me quiero complicar la vida contigo Me quiero complicar contigo Me enamoraste, yo me empecé a enamorar Hoy por hoy solo contigo quiero estar Hoy por hoy solo contigo quiero estar Está decidido, hoy mismo le voy a decir Que ya no la amo y contigo he de partir Desde hoy quiero una vida junto a ti Ay, 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 ay Me quiero complicar la vida contigo Me quiero complicar contigo Me quiero complicar la vida contigo